Estas aquí, pausa lo demás que estés haciendo, quédate, serán solo unos minutos. En tu centro es el valor del proceso, es la importancia de conectar con tu armonía innata para desde ese punto crear. Esta pausa activa está dedicada a la creatividad, a ese ritual que, aunque cada uno de nosotros inventa de manera distinta, si nace desde nuestro centro, los frutos serán increíbles. Inhala, conecta con cómo te sientes. Exhala, suelta. Lo que vamos a sentir con el cuerpo es la sensación de cerrar y de abrir. Inhala, crece. Junta las manos al centro del pecho. Llévalas juntas hacia el cielo. Exhala, relaja. Repite el movimiento a tu propio ritmo. Fluye con el movimiento. Simplemente llevar tu atención a la respiración te hará más consciente del momento presente. Inhala, expándete. Exhala, largo y profundo. Continúa con este movimiento. Mira hacia tus rodillas. Ahora inhala y estira tus piernas y tus brazos. Expándete. Exhala. Vuelve a flexionar las rodillas y brazos. Comprímete una vez más. La creatividad es el ejercicio de ir hacia adentro y traducir eso para expresarlo afuera. Es un vaivén entre inspirarte por lo externo, pero estar conectado con tu propia esencia. Cuando sentimos presión, tendemos a cerrarnos y bloquearlo de afuera. Hay que ser conscientes de nuestra conexión con lo que nos rodea. Suavemente, regresa a una posición neutral. Observa las sensaciones en tu cuerpo y mente. Cierra los ojos y ve hacia adentro. Cada día, dedica tiempo a tu bienestar. Valora el proceso y crea desde tu centro. La creatividad nace de los puntos de encuentro y de las colaboraciones. Esta cápsula cobró vida con los registros de movimiento de Gallia e Ebenschutz. Se fue construyendo a través de conversaciones desde casa y de la voluntad de conectar durante tiempos difíciles. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!